¿Cómo celebró 28 de julio San Juan del Urigancho, el distrito más grande de Lima? Pues a ritmo de cumbia y bien rociado de cerveza, en un mega concierto con Armonía 10, Grupo 5 y Agua Marina. Ahí estuvo Percy Guzmán y se la pasó de lo lindo, ¿cómo no? Vea usted el reportaje. 28 de julio no solo es el desfile o la parada militar, 28 de julio también es fiesta. Que así lo celebra la gente de San Juan del Urigancho. ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Que viva el Perú! ¡Ven! ¡Alza la mano! ¡Si el peor es! ¡Alza la mano! ¡Oye mi hermano! ¡Un lado! ¡El otro! ¡Un lado! ¡El otro! ¡Un lado! ¡El otro! ¡El que no salta no es peruano! ¡El que no salta no es peruano! El Perú festeja y existen muchas modalidades para hacerlo. Hoy, toma con la trilogía de la chulia. Por ahora, el grupo 5, deleitando a más de 10.000 personas aquí en San Juan del Urigancho. ¡Viva! Esta es la fiesta del pueblo, el popular vacilón, por los 196 años de la independencia del Perú. Por eso, el 28 de julio pasado, miles de personas brindaron, bailaron y cantaron a viva voz las canciones de los mejores exponentes de la cumbia peruana. La trilogía de la cumbia montó tres imponentes escenarios en el Estadio Mariátegui de San Juan del Urigancho. El concierto arrancó el promediar las once y media de la noche del último viernes con los hijos predilectos de esa calurosa tierra llamada Monsefú, el Grupo 5. A pocos minutos que el Grupo 5 suba al escenario, vamos a tener la exclusiva con los muchachos, mirá, se van ya todo bien. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! El público, quienes abarrotaron el estadio, festejaron con muchos, pero muchos litros de cerveza, incluso algunos, algo nostálgicos. Aprovecharon la tecnología para transmitir en vivo a sus seres queridos que buscaron un futuro mejor fuera de la patria. El Perú se celebra donde quiera que esté. Mi amiga está en el Brasil, pero siempre en Perú es presente. ¿A quién está transmitiendo? ¿Dónde está tu amiga? ¡En el Brasil! ¡Brasil! ¡Es peruana! ¡Peruana! ¡Hola! ¡Feliz 28! ¡Feliz 28! ¡Te gusta el Grupo 5! ¡Le encanta, le encanta! ¡Es padre! En medio de la fiesta consultamos también sobre el mensaje a la nación que el presidente Pedro Pablo Kuczynski brindó por la mañana en el Congreso de la República. ¡Arriba el Perú! ¡Qué barajos! ¡Qué vio, Olmón! ¡Qué vio, Olmón! ¡Departamento de la Valleque! ¿Qué opina del mensaje presidencial? ¡Dios días! La verdad, no he escuchado su discurso, pero espero que sea para mejor para Perú. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente? De formar parte. La que sinceramente que no lo escuché porque estaba trabajando. La delincuencia, ¿qué opina? Están de gira con nosotros. Hace una hora me acaban de robar mi celular. Tenemos muchos saludos. ¿Cómo eso te digo todo ya? Salud, Mar. Salud, Cholo. Salud, Perú. ¡Feliz día de la patria! ¡Feliz día de la patria! ¡Feliz 28! ¡Feliz 28, viejo! ¡Feliz 28! A ver, celebrás con una amiga acá, chévere. ¿Y qué significa un aniversario patrio para ti? ¿Cómo ves eso? Puta, lo es todo, Perú, Perú. Yo amo mi patria y por Perú doy la vida, amare. Doy la vida por mi patria. ¿Qué es el aniversario? ¡Feliz día de la patria! ¡Feliz día de la patria! ¡Feliz día de la patria! ¿Qué opinas de las piezas patrias? Lo máximo. Como peruana que soy, lo más lindo. Nuestra comida, todo en general. ¡Sacas pecho por el Perú! ¡Por supuesto! ¡A ver! Siendo un cuarto para las dos de la mañana, es el turno de Aguamarina para la trilogía de la cumbia. Maestro, antes que todo, feliz 28. Bueno, igualmente, feliz 28 para todos los compatriotas, para todos los peruanos. Hoy día estamos orgullosos de ser peruanos. El 28 es para reconocer que hemos nacido en esta tierra linda. Los entusiasmados fanáticos de la agrupación Aguamarina también opinaron, claro, sin dejar de celebrar, sobre los temas políticos y la coyuntura nacional. ¿Quieres que le den el indulto a Fujimori? ¡Sí! 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 ¡Porque se merece! ¡Comienzo por el pueblo! ¡Hoy por los colegios! ¡Hoy por los colegios! ¡Hoy por el barro! ¡No vale nada! ¡Siempre ellos! Ustedes son las solteras, ¿no? ¡De la gente más brava! ¡No me alumbres que me valoren los ojos verdes! ¡Mis ojos verdes! ¿No son las agraviadas? ¡No! ¡Somos las positivas del rico Agucho! ¡Dersal piso! ¡La 501! ¿Qué piensan las positivas del rico Agucho del mensaje presidencial? ¡Una basura! ¡Una basura! ¡Si el Perú sigue así, ya está cagado! ¡No, pero si vamos a seguir así, mejor es que brindar! ¡Sí, vete, vete! ¡Sí, vete, vete, vete! ¡Sí, vete, vete! ¡Sí, vete, vete! ¡Sí, vete, vete! ¡Sí, vete, vete! ¡Por el Perú! ¡Por el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Carajo! Después de dos horas, Aguamarina se dio el turno a los norteños de Armonía 10, para continuar celebrando a pesar de las altas horas de la madrugada! 4 de la mañana, Armonía 10, pone el ritmo, y miren qué lindo se divierte la gente peruana, aquí festejando un aniversario más de la patria. ¡Cómo festeja el Perú, cómo festeja el Perú, cómo festeja el Perú, y cómo festeja el Perú, con los bonitos arriba, 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 arriba! ¡F festeja el Perú, es día 9, hoy, cumbia! ¡Con sabor, con sabor! Esta es la cumbia peruana, esta es la universidad de la cumbia, Armonía 10, 10, 10, 10! Si me llaman, tu la vez, me tu sentimiento con dos nuevos que quiero tomarme, Armonía 10, 10, 10, 10, 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!